Preparamos este video para contarte qué sucede en la Corte de Constitucionalidad. En el video anterior te explicamos por qué hay sillas vacías en la Corte de Constitucionalidad. Si no lo has visto, te recomendamos buscarlo después de ver esta explicación. La Corte de Constitucionalidad es el tema más importante en estos días y queremos ayudarte a entender qué ocurre. Consultamos al abogado Goyo Saavedra, analista de incidencia pública de la Universidad Rafael Andíbar. Él asegura que para tomar una decisión sobre la cesantía del magistrado Neftalí Aldana no basta con la solicitud de los familiares. Saavedra dijo que la función del magistrado no es delegable en su familia, por lo que se debe verificar si su condición de salud le impide retomar labores. Además, Saavedra afirmó que los magistrados de la CC no pueden negarse a integrar el pleno. No es una competencia que ellos puedan negarse a resolver y eso deja en un impasse el actuar de la Corte que no es un precedente positivo para el Estado de Derecho en Guatemala. Yo creo que es posible resolver los problemas de integración de la Corte ya en la vacancia suplente de la Corte Suprema de Justicia así como la vacancia titular del Colegio de Abogados y por otro lado también resolver si la salud del magistrado Neftalí Aldana amerita una suspensión o si verdaderamente el ejercicio de su función como magistrado no podrá ser retomado por condiciones de salud y en ese caso pues declararse la vacancia de ese cargo como lo están pidiendo los magistrados. Ahora la Corte de Constitucionalidad está integrada por siete magistrados cuatro titulares, una de las cuales es suplente pero ahora ocupa el cargo de manera provisional y tres suplentes más. El pleno de la CC debe integrarse con cinco magistrados es decir que se descarta el argumento de que la CC no está integrada pues los puestos de Bonerje Mejía, fallecido, y Neftalí Aldana, enfermo están cubiertos por suplentes. Los sustitutos son electos por sorteo. Aunque el pleno se integra con cinco magistrados hay ocasiones en que se requiere de siete como cuando se plantea una inconstitucionalidad contra una ley o contra el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el presidente o el vicepresidente. Es decir, que aún sin la elección de los sustitutos de Bonerje Mejía y Consuelo Porras o sin resolver la situación del magistrado Neftalí Aldana la actual CC cuenta con siete magistrados. Ahora bien, lo que sucede en la CC es una continuación de la pugna que existe en este tribunal. Desde su conformación se identificó que los magistrados se dividieron en dos grupos. En uno, Gloria Porras, Francisco de Mata y Bonerje Mejía y en el otro, Dina Ochoa. A veces a ella se unía el magistrado Neftalí Aldana. En 2018, Ochoa y Aldana votaron en contra de permitir el regreso de Iván Velásquez al país luego de que el presidente Jimmy Morales tratara de impedirlo. En 2019, ellos dos también votaron a favor de la participación como candidata presidencial de Subir Ríos quien, a criterio de la CC, tiene prohibición constitucional por ser hija del golpista Efraín Ríos Bond. Pero a diferencia de la mayoría, el magistrado Aldana fue el único que votó a favor de la inscripción de Telma Aldana como candidata presidencial. Eso ocurrió también en 2019. El resto consideró que Aldana no podía competir por no tener finiquito. Así, la ausencia de Neftalí Aldana, que se sumaría a la de Bonerje Mejía, podría cambiar la correlación de fuerzas dentro de la CC. Sí, así lo comenta el abogado y analista Alan Estrada. Pues ese es el punto relevante y ahora hay una nueva dinámica dentro de la Corte. Ya no están cuatro a uno, sino que cambió la dinámica y si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia colocan un magistrado que pueda estar en pugna con el otro sector, tendríamos ahora tres votos contra dos donde la presidenta de la Corte de Constitucionalidad tendría que ver los consensos para poder llegar a acuerdos donde la presidencia no quede mal, podríamos decirlo de esta forma. Entonces, creo que ahí está el tinte político en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia actual sea la que elija a los magistrados. Si se declara vacante el puesto de Neftalí Aldana como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia deberá elegir a su sustituto. Y acá se suma otro hecho relevante que ayuda a entender por qué de pronto surgen presiones poco usuales. Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia debieron dejar el cargo en octubre de 2019. Pero el proceso se atrasó, primero porque las comisiones de postulación debieron repetir su trabajo porque no tomaron en cuenta información del Consejo de la Carrera Judicial. A través de una resolución de la CC, se repitió todo el proceso. Luego, el Ministerio Público presentó una investigación en donde se evidencia que el operador Gustavo Alejos estaba interviniendo en la integración de las Cortes. El objetivo era favorecer la elección y reelección de ciertos magistrados. Alejos tuvo reuniones con diputados, magistrados y candidatos. Por ello, la CC resolvió que el Congreso deberá elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones con un procedimiento especial. Cada diputado deberá manifestar si su voto es positivo o negativo para cada candidato y si cumple o no con los requisitos de idoneidad y honorabilidad. Este procedimiento implica mucho tiempo, pero el Congreso no inicia. Es cierto que la instancia de jefes de bloque coloca la elección de magistrados en la agenda de las sesiones, pero siempre al final. Para la exmagistrada Claudia Escobar, el atraso en la elección de las nuevas Cortes desgasta el sistema de justicia y afecta a toda la ciudadanía. El sistema de justicia no funciona, tiene un efecto en todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos en algún momento van a tener problemas que pueden llegar a resolverse a través de los tribunales. Y cuando la justicia no tiene los mecanismos para resolver la problemática social, vemos un país que está prácticamente colapsado, un país fallido. Así, a la crisis por el atraso en la elección de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, se suma la situación de la Corte de Constitucionalidad, hechos que desgastan al sistema y suman a la incertidumbre de garantizar la aplicación de la justicia de manera pronta e imparcial. Gracias.